Puerto Style and Dj Kila Yo, this is my C.A.K. Spencer Nigga Trauma, Dj Kila, tu sabes como es A otro nivel Ando en mi barrio, pimpiao, chile bien clincito Y de repente olgo pistola y cae en casquillo Cuatro cuerpos en el piso quedaron tendidos Todo pierdo y no hay testigo en este mundo frío Mientras tanto el gatillo se aleja y las en el impacto En su auto misterioso combino polarizado Cuatro de los tuyos ya fueron ejecutados La cosa está caliente por eso vio ando tocado Mucha gente muere en mi puerto a cada rato Por mucho irrespeto y también por aparato Guerras que se viven entre grito y paraguayo Por el control del barrio y de todo el vecindario Yo estoy claro con lo que publican en los diarios Quítame en trepo y cacería a los leones que están bravos Entonces yo y los míos siempre andamos preparados Con pura en mi el hueso todo y ella ni que la Quieren bloca con nosotros y no quieren tropelear Porque le gusta nuestro estilo y la blusin de puerto está Si quieren bloca con nosotros muéstrame tu voz Tú quieres bloca con nosotros muéstrame tu voz Quieren bloca con nosotros y no quieren tropelear Porque le gusta nuestro estilo y la blusin de puerto está Si quieren bloca con nosotros muéstrame tu voz Tú quieres bloca con nosotros muéstrame tu voz Ok En mi barrio no hay temor para disparar Dicen que son gatilleros y no portan gang En verdad tú no eres chata Tú eres un bla 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 Con tu fucking pelo largo pareces un hackear Antisocial Tú eres mi soldado y yo tu general Palazón amo para festejar Ya para de jugar que tú no eres ningún Batman Si aquí ya todo el mundo conoce tu historial Para guerrillar, traficar Yo estoy ready for the time Si tú me llamas yo me voy pa' allá Que mis soldados son rebeldes y están listos pa' disparar Si tú me llamas yo me voy pa' allá Quieren bloca con nosotros y no quieren tropelear Porque le gusta nuestro estilo y la blusin de puerto está Si quieren bloca con nosotros muéstrame tu voz Tú quieres bloca con nosotros muéstrame tu voz Si quieren bloca con nosotros y no quieren tropelear Porque le gusta nuestro estilo y la blusin de puerto está Si quieren bloca con nosotros muéstrame tu voz Tú quieres bloca con nosotros muéstrame tu voz Ok Entiende perra que a ti lo que te duele es esto Que tenemos el control del movimiento Contacto, la distribución, el hecho Somos el diamante coticia más envidiado por el momento Seguen, no sé por qué es que no me entienden Que mientras más me discriminen mi bolvito más se vende Producto celeto, traigo nueva mercancía Las cosas están calientes, no me llamen policía Andamos suave, calle noche y día Soy nigga, trao mi puerto está ahí en la nueva compañía Prieto, a ti nadie te cree tu cuento Tú por andar y acelerado ya eres víctima de tu propio invento Estamos supuesto, no lo falten al respeto Cobramos deuda con sangre en el paguimento Mi mente está pensado en sepultarte con cemento Y fusilar con acá lo que quieren ver el muerto Quieren bloca con nosotros y nos quieren trop realidad Porque le gusta nuestro estilo y la music de Puerto Star Si quieren bloca con nosotros muéstrame tu voz Tú quieren bloca con nosotros muéstrame tu voz Quieren bloca con nosotros y nos quieran trop upbeat Porque les gusta nuestro estilo y la music de Puerto Star Si quieres bloca con nosotros, muéstrame tu voz Si quieres bloca con nosotros, muéstrame tu voz Ok, you know what we do baby, disipo el Niguel Trauma, Puerto Type Music Ya tú sabes cuál es la que hay ma, eh, llegaron los nuevos pillos a la ciudad Niguel Trauma, Spencer, controlando el área, la avenida y todos los sectores Big up to my boy, Julio, en allí ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? You know what we do baby, ha, this nigga Trauma, Puerto Type Music Que no chave, usted, usted no chave DJ Kila